Un triángulo brillante. El objeto tenía cuatro luces brillantes y los colores iban desde el verde, el morado y el amarillo. Aunque parecían cuatro objetos diferentes cuando lo realzó agrandando la luz, era obvio que había un área central que conectaba todas las luces, es decir, estamos ante un solo objeto. Recientemente se filtró al público un vídeo en visión nocturna de varias naves en forma de triángulo que volaban alrededor de un barco de la armada, pero el avistamiento de hoy sólo graba la evidencia sobre ese tema. Se puede apreciar bastante bien que no tiene nada que ver con luces de la tierra, ya que se puede ver perfectamente que bajo esta supuesta nave hay luces estáticas. El objeto tiene una trayectoria constante y muy recta, tiene bastante similitud con las naves triángulos. Según el ufólogo y ex piloto de la armada, esta grabación de la Estación Espacial Internacional es prueba de que los alienígenas estaban muy cerca de la estación espacial y ahora mismo estamos en un punto de reflexión para toda la humanidad.